Hola TecnoFanatico, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y aquí estamos en el puesto de Show Gym, en el cual ellos se encargan de ser o digamos se dedican a ser lo que son tabletas a valores muy cómodos. Acá tenemos dos a la mano que vamos a enseñarles en estos momentos. Esta tableta es de 7 pulgadas, cuenta con una pantalla de resolución de 800 x 480, tiene dos cámaras, una frontal de 0.3 megapíxeles y otra posterior de 2 megapíxeles. Tiene una memoria, o perdón, tiene un procesador de Google Earth Samsung Cortex A8, cuenta con una memoria RAM de 512 megabytes y cuenta con el sistema operativo Android 3.0 Honeycomb, por lo que hemos visto en este momento. Así que vamos a lo que viene a ser la página madre. Este dispositivo se va a encontrar a 115 dólares con lo que viene a ser 3G y 85 dólares solo Wi-Fi. El parlante, como ustedes pueden ver, lo tiene al frente. Y vamos a ver un poco cómo responde la tableta al momento de que uno comienza a utilizar la pantalla. Vamos a ver si responde bien. Y en este momento responde bien. Vamos a la parte de aplicaciones. Acá podemos ir a las aplicaciones. Podemos ir a Google, por ejemplo. Ahorita no creo que haya conexión a Internet. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos conexión. Pero responde muy bien. No sale o quedamos. No, no hay conexión. Pero qué importa. Como les digo, la máquina no es que sea un procesador doble núcleo. Hablando de un procesador de un núcleo. Pero, como ustedes pueden ver, la máquina responde muy bien a la pantalla. Y pueden entrar a los juegos. Tienen navegación en el mercado de Android. Y tienen las cámaras. Vamos a entrar a la cámara para que ustedes vean realmente. No está nada más. Estamos hablando, como les digo, de una cámara de 2 megapíxeles. No cuenta con flash en LED. Pero, digamos que no podemos pedir mucho realmente para lo que viene a ser un producto de 115 dólares. Hasta el momento, como les digo, se ve espectacular. Y cumple su función. Lo que viene a ser el entretenimiento, la navegación. Y, como les digo, poder chequear sus correos electrónicos. De tomar fotos. En fin, o sea, es realmente una teleta que cuenta con el sistema operativo Android 3.0. Que te da realmente mucho beneficio. Así que, ojalá que les haya gustado este video. Acá les diseño la otra. En este caso, esta de acá va a estar en 85 dólares. También está parecido, si se ven ustedes acá. Tiene un parecido a lo que viene a ser el iPhone. En cuanto a diseño. Este maneja el sistema operativo 2.3. Y cuenta con una cámara frontal, más no cámara posterior, como ustedes pueden ver acá. Pero el procesador es el mismo. Y cuenta con el mismo sistema operativo. Así que, bueno, ojalá que les haya gustado este video. Y ya saben, próximamente vamos a tener tabletas como esta de acá. A un precio muy razonable. Mi nombre es José Mufarech. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de hacer clic en el link para arriba. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Para seguir recibiendo más información. Sobre todo del CES aquí en La Vegas 2012. Chao.